Ay, Dios mío No sé qué hacer Desastroso, chico Cuidado, cuidado se moja A ver Tiene muchas flores Pero muchas mis fresas Si ven un par de manitos extras Es una amiga que me está ayudando Y la meto así, picadita En el congelador ¿Y si quiere mojar? Eso lo quema Hola, yo soy Candy Woo Bienvenidos a un nuevo video ¿Qué tal me les va? ¿Cómo me los trata la vida? Chiquillos, hoy vamos a terminar Lo que empezamos en videos pasados Que era replantar toda la huerta Vamos a sacar Absolutamente todas las plantas Que hay aquí y las vamos A resembrar con plantitas Nuevas, ahí creo que no me están Escuchando por el viento, ¿cierto? Vamos a hablar aquí cerquita Y la verdad, estaban súper feos Los vegetalitos ya, unos ya se habían pasado De maduración, sí sacamos Bastantes cositas de aquí Pero pues la idea es reemplazar todo Y no solo vamos a estar reemplazando Las cosas de la huerta Sino que también Vamos a ir al invernadero de orquídeas Porque se cayó el plástico Y con el plástico se me cayeron unas plantas Entonces hay que recoger todo eso Hay que reorganizar el plástico Acompáñame a eso y más Por aquí estoy como siempre Con... ¡Pilita! 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 Lo único que dejé fueron las fresas Que están bastante bien Y como ha estado haciendo calorcito Lo excelente de este calorcito Es que no me les da hongo Que las fresas les da mucho honguito Bueno, pues a ellas no me les da Porque el sol no las deja No me las deja Imagínate, qué emoción ¿Qué más? Ah, ven, te muestro Por cierto En videos anteriores Te voy a mostrar Cómo fue que limpiamos esto Para ponerte un poquito en contexto De que veas cómo estaba antes Y cómo está ahora Chau 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 Mira las camas como están A esta cama también le dejé cebollita sembrada ¿O qué es eso? Son bichos, no es hongo Hay que quitar todo Todo lo que tenga esos bichos, mira No, me va a tocar quitar la cebolla Sí señorito No, 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 no No, 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 no Así es como se ve Está bastante despejada, súper Pero sí hay que... Ay, madre, ve Está un poquito duro esto Creo que es por la gallinaza Pero sí, reabonemos, replantemos Y luego regamos Mira, así es como se ve la cama de las fresas Hay que levantar las fresitas Que están creciendo pegadas al piso Para que no se vayan a morir antes de tiempo Y como las levanto es con estos palitos que tienen una horqueta aquí Entonces se entierra Y se trepa la fresita en ella Así Entonces ya queda elevadita del suelo Por aquí tenemos bastantes de esos palitos Para hacerlo, mira Así Y se trepa la fresita Y ya Ahí queda Y en esta Que es la cama que está cubierta Por el plástico Aquí es donde siembro los tomates A los tomates no les gusta que les caiga agua en sus hojas Como tienen bichitos Vamos a quitarlas todas Todo esto salió Como solo son bichitos Se pueden lavar Y se puede utilizar el resto Ya si fuera una plaga diferente Creo que no la utilizaría Pero bueno Me parece que queda mucho mejor la cama Así ya con Todas las verduritas Nuevas y frescas No, no creen ustedes Mira te muestro Lave súper bien la cebolla La piqué Y la meto así Picadita en el congelador Cuando la voy a utilizar No es sino sacar Pequeñas cantidades de lo que vaya a usar Y ya Está lista para su uso Entonces es súper práctico Mira que No hay rastro de los bichitos Que te digo Ya he gastado Salieron dos de estas Ya he gastado bastantico Pero está súper Me encanta hacer esto Porque me ahorra Me ahorra trabajo Para abonar Voy a utilizar gallinaza Como es gallinaza Que ya está seca Que ya ha bajado mucho Esos niveles de nitrógeno tan altos No nos va a quemar las plantas Fuera diferente El hecho de que estuviera fresquita Todavía oliendo Terrible Porque como Tiene tanto concentrado De los nutrientes para abono Pues entonces se Lo que hace es saturar Las plantas de abono Y nos las quema Y las mata Pero bueno ya Este no es el caso Entonces vamos a llevar Unos cuantos bulticos Para echarle ahí A la huerta Vean Me encontré este bultico De tierra de monte Mira como le creció la tierra En la hierba Por un lado Y creo que se la voy a echar también Porque si todo eso sirve A ver si se deja Porque Como está amarrado Por toda esta Mato rata Y hierba Que hierba Que hierba Que hierba Ahí se va Dejamos ahí Pues empieza Ella a crecer Bien emocionada En la huerta Con eso abonado Y ahora Una capa De gallinaza Esa era la tierra Abonada Ahora la voy a echar Bueno ahora Vamos a empezar A plantar Estas son cebollita En rama Vieron la que Acabé de arrancar Esa era cebolla En rama también Pero es que Se crecen Como unos monstruos Aquí Entonces No pedí tantas La verdad Vamos a hacer Dos hileritas Ahí Para sembrar Los vegetalitos Si me gusta Quitarme los guantes No sé por qué Como ya van Tres días Desde que compré Las verduritas Para sembrar Hay unas que están Tristes Necesitan agüita Entonces Esperemos que Todas peguen bien Porque es que No había podido Sembrarlos Si me va a tocar Regar diario Porque no ha estado Lloviendo Y sobre todo Estas plantas Cuando son así Chiquiticas Requieren muchísimo Riego Para poder enraizar Listo Mira mi ruda La amo Bueno ahora Voy a seguir Con el apio Mira Esto si compré Tres solamente Se acuerdan Que les dije Que iba a ser Un poquito más Inteligente A la hora De conseguir Las plándulas Porque es que Yo con Apio Deme 10 Cebolla Deme 20 Tomates Deme otros 10 Y eso se volvía Un descontrol Entonces mejor Cosecho O más bien siembro Lo que yo Crea que vaya a utilizar Y ahí sí Si ven un par De manitos Extras Es una amiga Que me está ayudando Toda linda Se ofreció Ayudarme Porque está por aquí Quedándose un par De días En la finca Pero no quiere salir En el video Entonces Se le respeta Entonces para que sepan De quién es El otro par De manitos Estamos sembrando Lechuga Crespa Ahora Ah bueno Esta es Lechuga Palmi Que es la que Les dije Que crece Más Levantadita Del suelo Y ayuda A que las babosas No se las coman Tanto La hoja No sabía Que en infusiones También era buena A mí me encanta El sabor de eso Te gustan como Los sabores agríos Y los olores agríos O es mi imaginación No sé Como fuertes Sí eso Como que Porque que otra cosa Huele como el apio También Y nada Mi mamá Hubo una época En la que le decíamos La doctora apio Sí No me dio Le decía Ay ma Que me duele la barriga Apio Venga Le hago una cosa De apio Ay ma Tengo como Gases Apio Para todo era apio Ma Que es muy llena Apio Eso No le busque más Sí sirve Sí Sí sirve Sí Bueno Resulta que abrí Otro Costal de Gallinaza Este estaba Más mojado Huepucha El olor Que esto está expidiendo Es sabroso Y mira Está como O sea literal Ya así se siente La textura De la caca En mi mano Pero ya Mezcladito Con esta tierra Se suaviza un poco Y sí Empieza a botar De esos lixiviados Hacia la cama Y es por eso Porque tiene muchos De esos metidos En la tierrita Entonces Creo que eso También influye De que esté así Como era la última De las más abajo De los bultos que tenía Pues obvio Esta absorbió todo Bueno ya por último Ya sembramos Los tomates Como les decía Este es el último Que vamos a sembrar Es albahaca Esta planta Ayuda mucho A lo que hay alrededor Suyo Pero ella Se sacrifica Ayuda Que no le entren Plagas A las cosas Que hay a los lados Pero eso impide Que pueda crecer Bien solita Solita no Que pueda crecer Bien con plantitas Alrededor Por eso Recomiendan sembrarla Si uno quiere Que la albahaca Prosper Recomiendan sembrarla Ella solita En una matera Poca agua Y mucho sol Vamos a ver Cómo le va Igual Aquí tiene mucho sol Poca agua Le falta estar solita Y listo Estas tiritas Son para amarrar Los tomates Porque saben Que ellos necesitan Soporte Sobre todo Por el peso Del tomate Entonces a medida Que van creciendo Se van amarrando De estos hilitos Y ya eso les genera Como más estabilidad No me gustó tanto La verdad El abono Que echamos aquí Porque si estaba Muy pantanoso Pero bueno Eso es lo que hay Vamos a irlo Deshaciendo A medida que yo vaya regando Lo puedo ir deshaciendo Así también Aquí lo que voy a hacer Es que con estos palitos Que les mostré al inicio Los voy a enterrar Y le ponemos La fresita encima Esto es para que No toque el piso Y no se nos pudra Porque entonces No se desarrolla Del todo Entonces ve que Todos los palitos Son así Tiene muchas flores Pero muchas mis fresas Huele rico aquí Pura fresita Ya creo que eso Ah y regar Regar Listo chicos Ya lo último Es grabar Mira como están De tristecitas Las matas ¿Cuál es el que me gusta? Nel No pues tampoco Este Es como Tipo lluvia Eso lo quema Vinimos a ver El estado Del invernadero De orquídeas Que se me Reventó el plástico Ve Ve Entonces por este lado Se zapó ¿Cierto? Sí Acá lo tengo Ay gracias Que le pegue un cabezazo A una matera Y mira Mira el agua Como recogió Esto aquí Ve Miércoles Desastroso Chico No y sabes que Que bueno Que no me tumbo Estos Mira Estos no me los tumbo Claro Ay ¿Qué? No es que El agua Le enseñó Es que de pronto Nos vamos a dañar Cuidado Cuidado se moja A ver ¿Pero para dónde Se está yendo el agua? Mira Hay otro país Que aquí Ni alcanzo Y este Mano abajo Entonces Lo primero es Recoger Las materas Y volverlas A poner en su sitio Aunque saben que Como aún No hemos terminado De organizar esto Porque estamos Haciéndolo El invernadero Si llueve Vuelve y pasa lo mismo Entonces creo que Las voy a dejar Aquí abajo Pero es toda la tierra Que hay en el piso Las materas Desordenadas Entonces creo que Las voy a poner todas Pero ya más organizaditas Pues Eso es Y recoger la tierra Barrer Y regar También tengo que regar Estas maticas De acá Fue el otro De los que se cayó Pero este Si está como bien Entonces vamos a Arreglarle la tierrita Vamos a echarle Un poquito más Esta es otra Matera Que se cayó Ay no Este está Este que hay aquí Si lo podemos mover Ve Podemos moverlo A esta matera De barro Me gusta mucho más Y le llenamos Con tierra De esta buena Saben que Me están dando ganas De volver a mover Los antullos Chiquillos No sé Siento que en esta finca No he dado Con el punto Aquí les ha ido bien Porque hay muchos Floreciendo Sacando hojitas Nuevas La cosa es que Hay otros que no Entonces no sé Qué hacer No sé qué hacer Mucho palo Mucha hojita seca Entonces esto Me enmugrece Me enmugrece Las matas Y no me gusta Mira, mira Mira Ve Ve Vean chicos Ya estamos barriendo Por aquí Estoy quitándole Aprovechando Para quitarle Las hojitas secas A esto Las feas Las flores muertas Recogiendo también La tierra Que de hecho Está súper buena Esta tierra Entonces estoy como Guardándola Para usarla En otras plantas Volví a subir las matas Aunque les dije Que no lo iba a hacer Pero es solo Para despejar Aquí abajo Y poder barrer Con mayor facilidad Pero las voy a volver A bajar Pero al menos Que ya el piso Quede como limpio Mira esta Como está de linda Esta fue la que resembré Pero esta A pesar de que Tiene hojas chiquitas Porque esta No todos los anturios Son de porte gigante Tiene un montón De florecitas Por todos lados Hasta por acá Tiene Y esta misma tabla Me las protege Esta si se estropeó Mucho Mira Se le quebraron Muchas hojas Ojalá lo podamos Arreglar prontito Porque Ahí debajo de la mesa No me le va a dar Tanta iluminación Como ellos Estaban acostumbrados Entonces Puede Que no me florezcan Si no tienen suficiente luz Mira Como cambió esto Que bonito Se ve Más despejado Ya limpio Mira Se levantó una tabla Ahora Hay que regar Porque si hay Están unos anturios Muy sequitos Y como les digo Como no ha llovido Pues obviamente Ellos lo sienten Entonces vamos a regar Voy a traer la manguera Hasta acá Ven te muestro Desde el frente Y ya la parte de arriba Está libre Por si se llega A caer otra vez Es que Falta por ahí Un par de deditas Para que podamos Arreglarlo Entonces si Mira como se ve Y ya la parte de abajo Así que se ve limpiecito Ahora mira, también reguen las Orquídeas, todo, todo, todo Yo creo que van a estar bien ahí, o sea Si bien tienen un poquito menos De iluminación, el saliente Es por allá, entonces les llega Solecito, al menos Un poquitico en las mañanas, como una horita Y sí, ¿cómo lo ves? Cambió, ¿cierto? Qué cara tan Diferente, y mira, ya quedó un pasillo Completo de anturios ¡Bello y bellos! Mira qué diferencia La cama de allá Quedó completamente libre ¿Ves esos? Son unos Espárragos chicos, llevan como ocho meses Intentando salir los berraquitos Ya entiendo por qué son tan caros los espárragos Se demoran mucho en producir Y aunque las lechuguitas Siguen ahí como despelucadas Pues ya se nota que pegaron La verdad, y por aquí Vemos las remolachas Creo que se murieron dos Aquí una Y allá en la esquina otra Pero del resto van bien Esta granadilla Granadilla, no me acuerdo bien Creo que es lulo, redondo Curúa redonda Está preciosa Le encantó que la trasplantáramos ahí La voy a poner a colgar Hacia el lado de allá Para que se agarre como de ese costado Y nos dé fruticos Y ya este lado Que es donde están los tomates La albahaca Se murió una de las fresas Pero pues no hay problema Aquí están las otras ¿Qué tal? ¿Cómo te pareció? Porfa, pendiente del canal Porque el próximo video Es cómo hicimos el invernadero ¡Por fin! Porfa, dale un me gusta a este video Si te gustan este tipo de actividades En el jardín Yo feliz de grabárselas Porque ya saben que las hago con regularidad No te vayas sin suscribirte Si aún no lo has hecho Y con esta vista me despido Que tengan bonito día Bonita mañana Bonita tarde, noche No sé en qué momento estén viendo Por favor, déjenmelo saber en los comentarios Los quiero Chao ¡Muah!